Otro de los móviles de Arriba Córdoba, porque sin duda otro de los grandes temas, tiene que ver con el calor. Tiene que ver con esto que decíamos, cómo nos protegemos, de qué manera llevamos adelante un día que arrancó. ¿Me recordás, Jorge, cuánto era la sensación térmica cuando empezó? Hoy, 33 casi. 32, 2. A esta hora tenemos de sensación térmica. Fran, ¿dónde estás? ¿Estás livianito de ropa? Buen día. Epa. No sabés cuándo va a ser calor, Ale. Es la pregunta, viste, que la gente se hace cuando sale de la calle y dice, irónicamente, che, no sabés. En otras épocas decimos, está fresco para chomba. Yo me traje una chomba, claramente, es el momento de utilizarlas. Y la gran pregunta es, pantalón largo o corto? Porque siempre vemos de la cintura para arriba, Fran. Y tan largo. Ay, qué calor. ¿Por qué? Sí, sí, vamos a ver si podemos negociar esto con la producción, con los cámaras, para establecer un plano. Un plano de bermudita. Que nos permita venir con un yorkcito. Sí, sí, un yorkcito, un york de baño, te diría, prácticamente, para salir e ir directo a la pileta con semejante temperatura a esta hora de la mañana. Pero estamos con Karina Vargas, que es meteoróloga, que nos va a comentar un poquito de qué se trata semejante calor a esta hora de la mañana en esta época del año, que por ahí nos llama un poco la atención. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos en el piso. Y bueno, sí, básicamente, ayer tuvimos sensaciones térmicas que estuvieron perforando los 40 grados, sí, más exactamente, acá en lo que es la ciudad de Córdoba, 44 grados de térmica. Y hoy vamos para un día similar, sí, ya que, bueno, arrancamos ahora, como vos dijiste, con 32 grados. Ya tenemos de sensación térmica. Las temperaturas hoy van a subir un poco más de lo que fue la jornada de ayer, ya seguramente en 37, 38 grados, con las térmicas que también van a perforar los 40 grados para el día de hoy. Pero lo diferente del día de ayer es que vamos a tener un poco más de viento, sí, más, un poquito se va a sentir más el viento norte. Y eso por ahí ayude a pasar lo mejor que ayer, bueno, tuvimos nada de viento y, bueno, una jornada muy sofocante. Y la humedad que tenemos es impresionante. Sí, el 80% de humedad, totalmente terrible. Y, bueno, el cambio tan esperado, se espera que ingrese un frente frío para lo que es la tarde-noche de hoy, desde el sur de la provincia, ya haciendo que el viento rote al sector sur, asociado con tormentas y algunos chaparrones. Hay una alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el sur provincial, sur y sudeste provincial, una alerta amarilla. Pero lo que es, acá en Córdoba, seguramente que, bueno, vamos a tener el viento, tipo 7, 8 de la noche, pero, bueno, asociados con algunas tormentitas más dispersas. Todo va a estar más focalizado con respecto a las tormentas en el sur provincial, ¿sí? ¿Y ese viento, esas tormentas, quizás aisladas, pueden llegar a traer un cambio, podemos encontrarnos entre la noche y el amanecer con ya unas temperaturas más bajas, un refresco? Sí, tal cual, Fran, va a hacer que desciendan las temperaturas. No hay un cambio, no hay un descenso bien marcado, ¿sí? Vamos a estar por los 30, 31 grados para mañana, en un ambiente inestable. Pero ya el día jueves es como un primer pulso, que nosotros llamamos, y ya el día jueves entra un frente frío más importante, que haría que bajen las temperaturas para lo que es el jueves y viernes, entre en el orden de los 24, 26 grados. Sí, ahí se siente más, ¿sí? A la altura de un ofertón, 24 grados. Un ofertón. Pero, bueno, ahí ya más acompañados con nubosidad, más precipitaciones, ¿sí? Ahí va a ser un alivio bien marcado, hoy es como un anticipo del alivio. Ok. Lo último, para cerrar, ¿esto es una tendencia, es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando, es un fenómeno momentáneo por el niño que está ocurriendo ahora? Claro, bueno, estamos bajo el fenómeno del niño, ¿sí? Que trae a nivel, lo que es Sudamérica, temperaturas, ¿sí?, superiores a los valores normales. Pero, bueno, esto está acompañado con un ingreso muy húmedo, ¿sí?, muy cálido, húmedo, y con, bueno, desde el norte, ¿sí?, que hace que tengamos estas temperaturas y esta sensación térmica. Muchísimas gracias. No, por favor. La palabra de Karina Vargas contándonos que, bueno, mañana vamos a seguir teniendo un poquito de temperaturas altas. A partir del jueves se empezaría a mejorar, me dijo 24, 25 grados, y yo firmo por todos lados con los que estamos teniendo en estos últimos días. Adelante ustedes. Bueno, listo.